Bueno, bueno, bueno. Tengo acceso anticipado para Honor of Air. Sí señoras y señorites, he recibido correo de esta empresa. Bueno, como ustedes sabrán, siempre hay el tema del pre-registro y del airdrop que ellos tienen y que conseguís puntitos. Y ellos te generan un link donde ese link lo puedes compartir para ganar más puntos y tener más posibilidad de participar. Curiosamente, de la misma empresa, he entrado a la entrada de anticipación. Yo entré al Gen Monster, no entré el juego y ahora este juego. Yo creo que no es casualidad. Ellos ven a los que pujan más usuarios a través de su link. Terminan dando acceso anticipado. La verdad que no sé si lo juego. Si vos querés que lo juegue en stream y vaya trayendo datos, lo voy a hacer. Pero bueno, yo quiero cambiar eso. No quiero seguir con estos links de mierda porque les voy a estar explicando. Estoy esperando la respuesta de NetMarvel con respecto al Kofarena, que ya les estaré explicando eso. Y ahí van a entender por qué no quiero más trabajar así mediante links. Y cómo nosotros como comunidad podemos proyectarnos algo más grande. Y trataré de discernir mejor esto. En la descripción les voy a dejar Telegram. Que ahí ustedes van a tener un canal donde publico noticias referente a cosas que salen muy anticipadas. De hecho, ahí publiqué dos imágenes interesantes referente a Legend of Emir. Y una noticia referente a la asociación de Wemix con DRX. El equipo campeón de LOL. Y nada, también estaré publicando más cosas referente al tema de la comunidad en general. Y cómo voy a estar tratando de ir trabajando. Y de ir juntando a las personas que son Traejar, a los creadores de contenido. Y ir explicando todo ese tema. Que creo yo que como comunidad podemos forjar algo brutal. Hacer algo brutalmente brutal. O sea, a otro level. Ya les estaré explicando. De momento es muy abstracto, yo sé. Pero bueno, estoy organizando el otro Discord. Que en la descripción ustedes van a tener Discord. Que ahí es donde nos estamos conectando de momento. Pero estoy haciendo otro Discord. Donde básicamente va a estar sumamente organizado. Y va a ser una fuente de información pura. Donde vas a poder literal recibir notificaciones de todas las empresas. De los juegos de empresas grandes, ¿no? De referente de juegos tanto del Honor of Airs. Del Black Squad. De la Wallet de Wemix. De la Wallet de Marblex. Todas las noticias en un único lugar. Sin tener que seguirlos en Twitter. Y sin tener que seguirlos en Discord. Claramente que si existe alguna especie de evento. Donde tengas que seguirlos y demás. Eso va a depender de vos. De seguirlos en el momento para el evento. Pero el Discord básicamente se va a centrar en eso. Y obviamente no va a ser un Discord con muchos canales. Si bien tiene. Los vas a activar según tus intereses. Y no solo eso. Estoy tratando de desarrollar también. Un sistema para los otros canales. Por ejemplo de Wemix. ¿Cómo así? Si tienen Telegram. Tratar de vincularlo con el Discord también. De una manera más amena. Y tratar de poder configurar mi propio bot. Para no tener que acceder a una cantidad de bots innecesarios. Y estoy trabajando para eso. Así que sin más. Dale like para que esto crezca más. Vos. Que estás solito y no sabes a dónde ir. Y querés una comunidad. Que esté creciendo de a poco. Sin la necesidad de que sea un bullicio brutal. Tranqui. Con sinceridad. Transparencia. Y valor. No te olvides que este. Para mí. Es mi lugar. Y te invito a que formes parte. Sin más. Mi espíritu. Espero en stream. Si querés que juegue este juego. Bueno. Dale like. No te olvides que juegue.